Después de su categórico triunfo sobre Saúl Canelo Álvarez la noche del sábado 7 de mayo en Las Vegas, el campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, Dimitri Vibola, ha dejado de ser un desconocido y se ha convertido en el protagonista de las portadas en el mundo del boxeo, tanto así que todo lo que declara se convierte en noticia. Lo último que manifestó fue una revelación sobre lo que sintió en el momento cuando anunciaron la puntuación de los tres jueces del combate. Y es que a pesar de su brillante presentación y de lo superior que lució ante un rival considerado hasta entonces el mejor libra por libra del mundo, el supercampeón ruso creyó que había perdido la pelea al escuchar que la diferencia en las tres tarjetas era de apenas dos puntos. Me sorprendió un poco cuando escuché 115-113. Pensé, tal vez perdí hoy, pensé que había ganado, pero hoy todo estaba en mi contra. Luego, al final, incluso el promotor Eddie Hearn me felicitaba. Estaba sonriendo, estaba feliz por mí, pero no demasiado, dijo Vibola, quien tras superar al Canelo mejoró su récord a 20 victorias sin derrotas con 11 knockouts. Así como se sorprendió Vibola, también se quedaron atónitos muchos especialistas del boxeo que vieron ganar al peleador ruso por una ventaja mucho más amplia. Y es que si los jueces, que extrañamente puntuaron todos los rounds de la misma manera, le hubieran dado el último asalto al peleador mexicano, el combate hubiera sido un empate inconcebible. Por otro lado, Vibola manifestó que no está seguro sobre cuál será el siguiente paso en su carrera. No sé, todavía no tengo revancha, ni siquiera sé qué comeré hoy o qué haré mañana, manifestó Vibola. Por el momento, Dimitri y su equipo están a la espera de lo que decide el Canelo, quien aseguró que activaría una cláusula de revancha inmediata. Dicho segundo enfrentamiento podría ser en el peso supermediano, del cual el Canelo es el campeón indiscutible.